Bueno, hablamos ahora, si no tienes que añadir algo sobre Estados Unidos, hablamos de China. China, evidentemente, puede tener interés a que Europa se debilite, el mismo Estados Unidos, en el fondo, involucrado indirectamente en esta guerra, pueda tener sus problemas y tal, pero al mismo tiempo tiene que crecer y el crecimiento de China muy ligado a la exportación y a la relación con los otros países. Y además, en estos años ha hecho una política muy inteligente de expansión, de compra de minas, de puertos, creación de infraestructuras. Quiero decir, no se ha expandido de manera, como se dice, con prepotencia, sino con inversiones, con una política de apertura. Entonces, ¿cuánto China puede crecer este año respecto a las previsiones? Según vuestra opinión, ¿China puede ser un actor relevante por el cierre de la trégua de esta guerra? Hombre, China juega un papel muy importante. Nos olvidamos de ella muchas veces, pero también tienen ellos el Congreso en noviembre, bueno, en otoño de este año va a ser muy importante. Pero en China, bueno, todo el mundo tiene la preocupación de si va a conseguir crecer por encima del 4%, son las dudas reales del mercado, pero yo siempre comento, y lo vimos en el 2009, que yo para mí fue la punta de lanza de la recuperación en mercados y en la economía global después de la crisis de Lima, fue que China tiene las mayores reservas a nivel global. Entonces, China tiene la capacidad de, ante cualquier problema, hacer reformas estructurales, reformas fiscales y dotan de... Tienen muchos más recursos que otros estados, no están endeudados, no están endeudados como podemos estar en Europa, incluso en Estados Unidos. Y eso les va a hacer un actor importante que en cualquier momento, por una decisión política, pueden ayudar a mejorar su economía. Entonces, se pueden aguantar más, decimos. Tienen mucha más capacidad de aguante que otras economías. Exacto. También, aunque tienen un crecimiento más bajo de lo que se dice ser el crecimiento ideal para ellos, bueno, si no dura todo eso, si no dura mucho, pueden aguantar un poco más que nosotros. El problema de China, o sea, China siempre ha sido, bueno, una potencia que nos ha ayudado a deflacionar la economía a nivel internacional, o sea, nos han traído productos más baratos que al final han conseguido que bajáramos los precios, ¿no? Y ellos, su problema, yo creo que era más un tema social. Estaban viendo como una sociedad que a medida que iba ganando riqueza, se estaban produciendo mayores desajustes y su problema es de contención. Es una población muy grande, tiene el gobierno que tienen, es una dictadura, es férrea y su problema está más basado en intentar contentar a su sociedad, a su población, que no están mirando tanto a Occidente. Y luego se han portado muy bien, como has dicho, han entrado en los continentes. África, por ejemplo, es un ejemplo. No han entrado de forma imperialista, siempre han llegado respetando los gobiernos locales y ha sido una forma que han podido hacerse con los recursos en muchos países que no se le hubiera dado a otro. Yo sé que se les concede.